Se le puede, se avanzamos, vamos a enviar por acá algo de lo nuevo, algo que anda sonando El 3, chiquile Soy José Avendaño, me dicen el chiquilín, de una familia muy grande, que viene mi porvenir Con mis primos y hermanos, logramos sobresalir Soy el 3, por mi clave, mi hermano, Diego es el 10 Con grandes composiciones, siempre nos va a sorprender Con los otros, ni se diga, saben que estamos al 10 Estoy buscado por la arena, en los Estados Unidos Pero eso a mí no me asusta, de peores hemos salido Pero nunca hay que confiarnos, hay que estar muy prevenidos Compañeño Y Santiago, los compadres de nivel Sin faltar mi primo en junior, ya sabe lo que hay que hacer Somos gente sigaloense, quiero que lo sepan bien Con mis botas, mi sombrero, es como me gusta andar Mi pistola diamantada, en el cinto ha de brillar Bailando con bellas damas, seguido me hace mirar Sirvanme otro de bocanas, que esta noche va pa' largo Rodeado de mis amigos, y bailando los caballos Espejando el año nuevo, que siga la mano nadando Rodeado de mis amigos, y bailando los caballos Rodeado de mis amigos, y bailando los caballos